Porque tú eres mi Dios, yo te amo Porque tú eres mi Dios, yo te adoro Me diste sanidad, Dios bendito Me diste salvación, yo te alabo Por eso te amo, te amo, te alabo Bendito Cristo, eres lobo para mí Porque me has dado la vida Porque me has dado la salvación Porque me has dado la vida Te amo y te adoro, bendito Dios Porque tú eres mi Dios, yo te amo Porque tú eres mi Dios, yo te adoro Porque tú eres mi Dios, yo te exalto Me diste sanidad, Dios bendito Te amo y te adoro, yo te necesito 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 Ahora mismo, gózate Ay, porque la presencia del Señor está aquí Gózate 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 Venga, me adoro, yo te necesito 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 Gracias por ver el video.